En este video vamos a aprender a elaborar una composta. Para elaborar utilizaremos materiales locales, como estos de cosecha, hojarascas, sesidos orgánicos de cocina, estiércol animal y otros materiales orgánicos que podemos encontrar en nuestras parcelas. Para empezar, vamos a definir el lugar donde se realizará la composta. Tiene que ser un lugar plano, duro y firme. Para elaborar necesitaremos una proporción de material verde y tres proporciones de material seco, es decir, un yute de material verde como ser restos orgánicos de cocina, hojas o plantas verdes en desecho que podemos encontrar en nuestras parcelas y tres yutes de material seco como ser hojarascas, estiércol animal, ya sea de ovino, vacuno, gallinaza, llama o cuy, y sastrojos de cultivos. También usaremos media arroba de ceniza. Usaremos también dos litros de yogur, dos sobres de levadura de 170 gramos, dos kilos de azúcar morena y agua suficiente. En un envase, vamos a disolver la levadura para activar en agua tibia. En otro recipiente, vamos a diluir la azúcar morena en agua caliente. Mezclamos ambos, incluyendo el yogur en 80 litros de agua en un recipiente más grande. Luego, vamos a plantar un palo que servirá como respirador de la composta. Posteriormente, colocaremos cada material alternando las capas de material seco y verde de manera repetida. Y en cada capa, vamos a regar la mezcla de levadura, azúcar morena y yogur, hasta lograr una humedad uniforme. Una vez concluido, tapamos con nylon y mantas oscuras para acelerar la fermentación y descomposición. Es recomendable voltear cada cinco días para airear y evitar de que se pudra. Para obtener un buen abono, la composta no debe perder mucha humedad. Si observa que está seco, se debe volver a regar durante los volteos. El tiempo que tarda el compost para estar disponible es muy variable, entre cuatro a más meses, dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura, tamaño de los materiales a compostar y frecuencia de volteo. Para identificar un compost maduro, el abono debe presentar un color café oscuro. Debe oler a tierra de bosque, con una textura suelta y granulosa. Debe oler a tierra de bosque, con una textura suelta y granulosa. Debe oler a tierra de bosque, con una textura suelta y granulosa.